Nosotros no nos sentamos en un lugar donde esté el general que se hizo cómplice del asesinato del compañero Vladimir Landigua y que aún pertenece a él. Está en la posición que lo asignaron en este pueblo. Nosotros entendemos y hemos sido pacientes, nos reunimos con el ministro, pero estamos dando el tiempo que ellos nos pidieron para que lo trasladen. De lo contrario, nosotros vamos a continuar la lucha si el tiempo prudente que fue hasta enero, hasta el inicio de enero no lo trasladan. Es una firme decisión del movimiento popular aquí en San Francisco de Macorís que donde estés en arroja nosotros no estamos. Es una deuda de sangre con este pueblo, fue un hijo que él asesinó.